Nivel 5, Clase 23, Importantes Preguntas para una Liberación, Cuestionario, Parte 1 El formulario que uso yo está en los libros, en la página tengo un formulario más corto porque hay gente que no quiere ni escribir, son muy largos, bueno, entonces, pero este es más extenso que el que tengo en la página claro que no quiere decir que, no quiere decir que funciona, si funciona bien aquí cuando el acto va a ir al formulario le hago recomendaciones a la persona que debe hacer hay que perdonar a todo el mundo, hay que también con el Señor debo perdonar y pedir perdón, sabe pedir perdón a la gente, eso es clave, usted hace liberación de hacer eso porque Mateo 6, 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial ahora aquí hace la advertencia, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas así que eso es clave, ok, ante esa liberación usted, la persona debe haber perdonado, facilitarla ahora en formulario usted lo entrega a la persona, antes de usted hacer liberación no va a llenar lo mismo tiempo que va a llenar la celebración, va a perder mucho tiempo va a perder mucho tiempo, es mejor que la persona ya anticipadamente y ya la persona tenga el formulario cuando llegue de usted, y ya incluso se ha renunciado a todo lo que está ahí, de usted lo ha explicado cuando llegue de usted, usted no va a que vaya con formulario, le pide el formulario y únicamente ese es a expulsar lo que ya usted ha detectado ahí en el formulario ok, a expulsar los demonios automáticamente de ahí, en el nombre de Jesucristo uno por uno ahí, si es posible e incluso cuando voy a conferencias, le digo al pastor, al encargado allá que tiene en formulario la gente, cuando vaya a hacer la conferencia porque va a hacer conferencia y liberación enseguida ellos tengan ya, ya hacen un formulario ya hecho, ya deligenciado bien, entonces aquí lo que hago, pregúntame, pregúntame, pregúntame bien, eso es la importancia, ahora lo va a deslozar todo lo que es, lo que es el formulario y por qué hago esa pregunta bien, primero le pongo que es fecha, lógicamente la fecha nombre completo, le pido a la persona el nombre completo cada pregunta que haga yo ahí tiene su significado tiene el por qué se hace entonces la persona pide nombre completo si usted ve, lo coloca nombre, segundo nombre y apellido ok, nombre, segundo nombre y apellido ¿por qué? porque desafortunadamente a muchos le han colocado nombre de santos a muchos lo han atado a santos sin saberlo se lo han entregado a Satanás sin saberlo entonces cuando yo encuentro el nombre Gregorio Gregorio, ya hay una alerta ahí Gregorio de los santos, Gregorio lo que sea el nombre, Gregorio muchos han colocado ese nombre por el demonio San Gregorio porque la mamá era idolatrala en Gregorio o le pidió ayuda a San Gregorio porque dice que los santos, que ayuda, que no sé qué, que cura y cuando le piden ayuda de hecho queda atado el demonio de San Gregorio queda en la persona ahí que hay que sacarlo entonces, ojo los nombres pregunten a los padres investiguen ese nombre, el nombre de usted quien le puso el nombre a usted incluso también el segundo nombre cuando le colocan a usted Pedro de los santos, por ejemplo ojo, de los santos o todos los santos mire ese santo, ¿dónde qué pasó? o, eh, Josefina María miren ese María, ¿dónde es fina esa María? de pronto fue la Virgen María y cuando hace Virgen María se hizo la tría y hay demonios ahí hay que expulsarlo y así sucesivamente usted tiene que investigar usted el nombre ¿ok? entonces cuando usted va a hacer liberación esa persona ya usted dice ah, ah, ya aquí hay algo raro ¿ok? y de hecho como ustedes ven únicamente uno se dice rojo ahí ok, el nombre de Jesús el demonio San Gregorio ahí que está, está ahí sale ahí en el nombre de Jesús y ahí se presenta aquí estoy sí, es que me lo entregaron entonces así hablan ¿ok? y esos testimonios están ahí en mi página de internet en YouTube hay cantidad de esos casos o sea que mucha gente desafortunadamente han sido atados desde que nacen hermano desde que nacen se lo han entregado le hago preguntas país, ciudad, barrio, colonia hay parte donde donde usted debe investigar también esa parte porque hay parte donde se mueve más ocultismo donde hay más cosas ahí y qué pasó en ese barrio qué pasó ahí por ejemplo si me dicen a mí soy del país de de qué país me acuerdo el país y yo sé que en ese país adoran mucho lo que es el Cristo Negro el Cristo Negro creo que es Guatemala el Cristo Negro entonces ahí también puede algo ahí ¿ok? entonces uno va detectando esto necesitamos discernimiento discernimiento le preguntamos la edad también es clave ¿ok? la edad usted la va a comparar la edad la va a comparar incluso con la edad con que se como haga otra pregunta ahí con quién se casó la persona con que se casó qué edad tiene la persona usted compara analiza ahí la edad porque influye mucho en la edad una persona que se haya casado una persona de 60 años por ejemplo y casado dice aquí casado de Kiko una mujer una mujer de 20 años ya hay algo raro ahí ¿ok? tiene que ver muchas cosas ahí ¿ok? o lo inverso luego la pregunta de la persona de si es soltero casado viudo divorciado pareja o novio ese también es clave tiene que ver todo eso ¿ok? esto es largo pero vamos a ir por todo este programa vamos a vivirlo en dos ahora y el próximo sábado continuarlo porque es bueno que sepan estas cosas si la persona es casado si es soltero si es divorciado cada si es divorciado bueno vamos a ver qué pasó cuánta persona hay pregunto cuántas veces ha estado casado cuántas veces ha estado casado si la persona que está casado 3, 4, 5, 6 veces hay algo raro ahí ¿ok? algo raro ahí después no tiene demonios de rechazo demonios alguien le mete una maldición para que la persona no se case hay muchas cosas que hay en el mundo externo que hay muchas cosas entonces hay que ver si ese patrón se repite hay algo también ahí ¿ok? o si la persona se casó y cada relación esa quedan atados los almas quedan atados demonios de aquel lado pasan a aquel lado y de aquí pasan allá entonces hay que romperlos entonces hay que sacarlos esos demonios que entran de las antirreparejas o también los traumas que tú también hay de esa pareja entonces es clave también saber eso ¿ok? es clave saber todas esas cosas hermano profesión la persona ¿ok? la persona ¿cuál es su profesión? si la persona es médico por ejemplo la persona no soy médico soy doctor médico ok bien médico médico atiende muchos 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 enfermos muchos muertos muchas cosas hospitales también hay entra muchos demonios recuerda que hay mucha transferencia de demonios ¿ok? mucha transferencia de demonios yo tengo muchos casos de eso muchos casos así que es clave saber la profesión si la persona es policía ojo le gusta muchas armas hay algo raro ¿ok? entonces profesión también es clave si es político ojo también es político si es abogado ojo si es abogado no quiere decir que las profesiones son malas ¿ok? sino que hay cosas hay cosas que se relacionan con ese medio que afectan ¿ok? por ejemplo un abogado un abogado hay muchos demonios mentira no todos tienen mentira pero ¿por qué? porque por el rol es un cuento o político hay un cuento raro ¿ok? no quiere decir que es malo ¿ok? incluso yo tengo gente que tengo familiares que son abogados y políticos no hay problema en eso pero es bueno saber esa parte la persona ¿ok? profesión ahora también ocupación le pregunto ocupación o función principal en su trabajo ¿ok? ocupación ¿ok? la persona bien no soy enfermero ¿ok? bien ¿y qué es lo que haces tú? no yo estoy en esta parte ok ok hay que investigar esa parte hay una persona que dice no yo soy yo tengo yo soy chofer oh chofer si soy chofer ¿qué maneja tú? no yo manejo manejo ambulancias manejo funerarias maneja funerarias carro funeraria ok de hecho hay muchos demonios hay de muerte los he encontrado créanme que todo esto lo he encontrado con base en mi experiencia iglesia los he encontrado con base en mi experiencia y ahí están los videos y están los videos ahí de prueba en las páginas hay más de 4.000 videos actualmente va a youtube hay más de 4.000 videos nuestros así que todo está ahí otra pregunta que hago yo entonces la ocupación es clave lo que eran clave he encontrado muchos demonios de muerte en esa ocupación hasta de cáncer la enfermera de esta mujer tengo tantos casos hermanos esta mujer como me dice que es enfermera y atiende mucha gente sobre todo gente de cáncer de hecho le dije no pues lo más seguro ahora son gente cristiana ok de hecho se hubiera el demonio de cáncer ahí lo que hice fue llamar al demonio que se presentaba el demonio de cáncer y se presentó el demonio de cáncer ahí en la mujer ella no sabe que tiene un demonio de cáncer ahí ya el demonio de cáncer ha empezado a trabajar ella el cáncer a darle el cáncer a esta mujer lo que se ha pasado entonces el demonio diciendo no lo que pasa es que esta mujer es muy débil es muy débil como explícate no que esta mujer se pega mucho le da mucho cariño mucho al enfermo ese al de cáncer y anda entonces eso es bueno o sea el cariño bueno pero el cuento es que que los demonios se transfieren por eso es que aprender mucho de liberación autoliberación liberación guerra espiritual por eso este ministerio iglesia por eso este ministerio luego la pregunta cuál es tutorial en la iglesia con jesucristo también es clave cuántos años tiene la persona en cristo si la persona dice apenas hoy apenas llevo un mes 15 días le falta conocer mal el señor entonces ahí también tiene que trabajar en esa parte mándelo que aprenda estudiar más la palabra de dios haga más cursos ahí que tengo cursos ahí en la el curso está ahí en la página donde dice estudios bíblicos haga los cursos aprenda más sobre el señor entonces clave también saber la historia de la persona ¿por qué? porque hay mucha gente que recién y no bueno hay unos que son ya realmente ya un mes pero llevan bien viento con el señor eso no hay problema pero la mayoría no son así entonces la mayoría pues tienen con temas del señor y todavía hay muchas ataduras muchas cosas que tienen que arreglar ante el señor y con la gente perdonar pedir perdón a su vida por eso es un proceso pero también es clave saber eso qué tan grande qué tan hombre tiene su o si la persona ha estado mucho en iglesia en iglesia o de pronto hay algo ahí algo raro ahí cuánto demonio rebeldía hay otra pregunta que hago aquí ¿aceptó a Jesús como su señor y salvador? la persona dice sí o no si dice no ok usted llévelo a que conozca a Jesucristo haga la razón de fe en sí de la persona en sí de una si la persona es cristiano evangélico protestante y desde cuándo ok ¿por qué? porque hay personas que dicen no yo soy cristiano pero realmente no son cristianos ok todos conocemos la iglesia tradicional dicen que es cristiano pero no son cristianos porque hay idolatría entonces esa parte hay que parar la atención usted hace liberación autoliberación y debe saber esa parte para que no espera el tiempo y puede llevar a la persona al camino correcto la persona pregunto que si ya se bautizó a qué edad aproximadamente para ser libre no dice a la persona que está bautizada pero si ayuda mucho si la persona no ha sido no ha sido bautizada puede ser libre de hecho no hay problema en eso pero es mejor que la persona sea bautizada es mejor ayuda mucho en eso o preguntarle por qué no está bautizado hay gente hermanos hay gente años en el cristianismo y no está bautizado y la persona debe bautizarse recuerden aquí lo principal no es tanto que el demonio sino que la persona arregla la vida ante el señor jesucristo y ante lo demás eso es lo principal lo demás ya es secundario otra pregunta que habló aquí yo se bautizó en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ok es clave porque hay mucha gente jesús solo ahí eso hermanos hay algo algo muy muy interesante los demonios satanás saben muy bien la palabra de dios todos los demonios saben la palabra de dios todos los demonios saben la palabra de dios entonces ellos saben quién sí están a hacer la doctrina y quién no y si están a hacer una buena doctrina hermanos ellos lo saben y hay ataduras ahí y los demonios se van a ir si eran unos cuantos pero no se van a ir ellos saben ellos saben y recuerda que jesús se libera a los que están a los de él entonces me ha pasado eso me ha pasado eso muchas veces cuando le hago la pregunta ah no que tengo una doctrina rara no hermanos que tiene que arragar su vida hermanos pues son jesús solo están enredados con un asunto de la doctrina es un problema otra pregunta que la persona la hago diez más entonces ahora en todo esto acá yo le hago pregunta porque ahí siempre hay demonios hay que hay que sacarlo ok si hay personas que no que no se bautizó el nombre del padre si no se bautizó entonces hay demonios engaños hay de mentira hay que sacar su demonio de mentira con base con relacionado a ese engaño diezma pregunta clave diezma no yo no diezmo ok hay demonios de no diezmar ahí ok hay demonios ahí que hay que sacar el nombre de jesucristo porque hay que diezmar entonces no diezma hay demonios ahí de hecho nosotros antes no desmaba no desmábamos por eso es que aunque ya desmábamos ahora antes no lo hacíamos hay que renunciar a eso pedirle perdón a Dios porque no desmábamos le robamos al señor y sacarse el demonio que está que por frente toda sigue ahí que más seguro toda sigue ese demonio ahí otra pregunta que hago aquí yo ¿cuántos hijos tiene? ¿son creyentes? explique también es clave ok a ver cómo está en su hogar la persona ahora la siguiente pregunta todo esto está en el formulario pero si es clave los libros hermanos hágansegan los libros hágansegan los libros hermanos todo esto es para ustedes parte de Dios para todos ustedes para todos nosotros después vengo a la sesión de los ancestros de los antepasados ok aquí pongo yo por favor investigue y escriba con calma todo lo que usted sabe o sospeche de sus antepasados incluye sus tíos primos familia actual y pasada porque traemos maldiciones en nuestras familias que son causadas por ellos y podrían estar afectándolo en la mayoría de las liberaciones he encontrado demonios que han estado presentes de edad antes del nacimiento eso lo he encontrado mucho repito las maldiciones y los pecados por medio de Jesucristo han sido removidos pero los demuelos no se van se quedan y son los que producen esas enfermedades entonces ustedes deben saber si algunos de sus ancestros padres abuelos etcétera han hecho pactos practicado participado o sufrió de brujerías limpieza baño esto es una pregunta que hago a esos baños de la suerte limpiezas adulterio fornicación divorcio borrachera se ha tenido perversión sexual se ha hecho bestialismo alcoholismo enfermedades depresión trastornos mentales ya tenemos diabetes locura adulterio ira actividades criminales nacimiento fuera de matrimonio satanismo escriba todo lo que el libro santo le traiga a usted a la mente esa persona debe escribirlo eso es clave eso es clave wow esto es largo pero muy importante hermano quiero a ir yo creo que este este programa esto es tan importante que hermano que volvemos vamos a dedicar varios programas con este porque eso falta mucho creo que vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos quiero hablar por ustedes son las 8 y 35 aquí vamos un poquito más un poquito más vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a ir con calma quiero que usted vaya haciendo esto con calma lo que tengan los libros ya pueden ir haciendo esto ok diversión autoliberación y lo que no pues adquieren los libros lo más pronto posible el próximo el próximo sábado voy a hablar si continúa esto acá a menos que dímoslo cambie ejemplo sesión de desde su concepción hasta su nacimiento por ejemplo voy a preguntar ahí pregunto trate de averiguar todo lo posible a cómo fue su nacimiento fue por cesárea parto normal explique esos tratamientos son clave lo que es posible que usted tenga usted demonios ahí de ya de muerte ahí lo que he encontrado a veces cuando la persona va en hospital en los hospitales en los accesarios o algo así o cualquier accidente en los hospitales hay mucho mucho manejan se manejan mucho en los demonios de muerte de enfermedades hay mucho de dolores mucho mucho ellos aprovechan se aprovechan y entran en la persona entonces si usted ya fue ya usted de sumarlo con un cesáreo algo si usted ve al hospital es posible que entren demonios de muerte y si fuese cesárea usted no podía nacer con el umbilical cordón umbilical de pronto que hay un demonio que quiso usted matarlo que se enredó no como de cuento enredarse si se puede enredar si pero como de cuento la mayoría son demonios que van a usted matarlo no quiere que usted haya querido usted saliera usted naciera entonces eso es clave es clave saber eso ok cuando usted hace liberación y encuentra que alguien tiene eso usted lee va a leer y encuentra eso usted enseguida hay algo raro ahí ya tiene que usted dirigirse a ese demonio que están ahí en nombre de Jesús el demonio que entró estaba en el vientre de la madre lo sacan en nombre de Jesús ahí los demonios aparecen aparecen ustedes han visto esa cosa esta pregunta ven que hago ahí lo voy a dejar usted picado por la próxima ok este es clave el momento en que su madre quedó embarazada este es clave estaba enamorada era un amor ocasional estaba casada deseaba querer un hijo fue violada en ese momento estaba borracha que sabe usted explique esa es clave también que cuando tenga usted más demonios a usted de rechazo ahí usted fue un hijo no deseado o usted alcohólico porque su madre o papá le estaban borrachos cuando hicieron el sexo tantas cosas hermanos tantas cosas que Dios nos libre mi Dios Señor líbranos gracias Jesucristo por mostrarnos esta verdad del Señor pero es bueno Señor hay mucha gente tratada incluso cristianos pastores que nacieron ya con eso mi Rey gracias por revelarnos hasta acá a nosotros mi Rey gracias por permitir que permitir Señor que tú no has puesto en tu corazón esto compartirlo para el mundo entero Señor esto es tan importante Jesús tan importante Señor eres digno Jesucristo por eso eres digno necesito la honra y gloria siempre de tu Señor ahora necesito la cruz del calvario de Dios mío y ahora Señor nosotros revelarnos estas cosas Señor a tus hijos para tus hijos mi Rey gracias Jesús tengo que pagarte mi Rey hermanos el próximo sábado continuamos esta sesión del cuestionario y formulario inviten gente hermano este mundo debe saber estas cosas hermano voy a dejarlo aquí es largo esto pero necesario muy necesario muy necesario conocer la verdad la verdad usarás libre gracias 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 por ver el video.